Bueno Néstor, se acabó la recha, además en un partido donde casi no hemos llegado a la fraternidad contraria, excepto un par de oportunidades en la primera parte. Sí, bueno, lo primero es evidente que se ha acabado, tenía que llegar y bueno, yo, en los segundos es verdad que hemos llegado quizás con menos claridad que otras veces, pero yo creo que si ha habido alguna ocasión clara ha sido nuestra, es verdad que ellos a la contra en la segunda parte, como casi siempre, porque buscamos un poco intentar volcarnos sobre la portería contraria, nos han sorprendido alguna vez, pero yo creo que esto ya hemos comentado en alguna otra ocasión, cuando andas en busca un poco de, como te decía, de la portería contraria, pues a veces es normal que te sorprendan, pero bueno, al final es verdad que no hemos estado de todo bien, pero como te decía, yo creo que si alguien ha hecho ocasiones para ganar el partido, pues sí, nosotros, no recuerdo ninguna parada de Félix, sí recuerdo mano a mano en la primera parte de arriba, dos paradas buenas de Santi, alguna en la segunda parte, que es verdad que como decías tú, con menos claridad, pero bueno, al final el fútbol, la semana pasada, el fútbol son goles y hoy el Borja ha hecho uno y nosotros ninguno. Pero el gol del Borja no ha venido por una sorpresa, me ha parecido que había excesiva relajación por parte de los jugadores en esa jugada y que al final el gol ha llegado porque tenía que llegar. Yo creo que, como repito un poco lo que decía ahora, que es verdad que ellos a la contra lo han intentado, pero insisto, yo creo que no han hecho ninguna ocasión de gol, y sí que es cierto, yo no lo achaco a la relajación, sino a la opción o al pensamiento de que no podemos perder, vamos para arriba y vamos para arriba, y luego desde el punto de vista defensivo, cuando tú no puedes ganar tienes que aplicarte. Yo sí creo que ha habido ahí, quizá la palabra, relajación, ¿no? Un error, vaya, un error, hemos perdido el balón en el centro de campo cuando salíamos, nos ha costado replegar, hemos pensado que estando bien posicionados era suficiente y no ha servido, ¿no? Hemos dejado que pusieran en el centro, hemos dejado que remataran, nos ha faltado encimar para recuperar, desde luego que es un error y que tenemos que intentar, bueno, pues como te decía, corregirlos, y a lo mejor no, hemos ganado, ganamos el día del Ebro en el 85-86, ganamos el 95 el día de Villanueva, y hoy nos hemos pensado que podía pasar lo mismo, pero es que también puedes perder, y ahí hemos estado un poco, un poco no, bueno, muy blandos y defensivamente con poca actitud. Y jugando en casa además, creo que el gol nuestro tenía que haber llegado, porque en el caso de que no hubiera marcado Albrea, hubiera terminado con un empate a cero, otro empate, mal para Albrea, tampoco mal para Teruel, habría que haber tenido un poquito más de ambición para ganar en casa. Bueno, yo creo que al final hay palabras que son el saco de las excusas que a mí no me gustan, una es la ambición, otra es la intensidad, otra es el carácter, otra es, al final tenemos que haber jugado mejor para ganar. Y bueno, al final, yo he entrado ahora, he visto un vestuario jodido, y desde luego creo que tenemos un vestuario que si algo tiene son ganas y son ambición, son gente muy joven, que para ellos es uno de los proyectos de su vida para la mayoría, y si algo tienen es ambición, lo que sí que nos ha faltado es jugar mejor. Hemos hecho 25 minutos notables, ya no voy a decir muy buenos, pero 25 minutos notables en la primera parte, los segundos de la primera parte, hemos entrado mal al partido, pero luego hemos cogido bien el ritmo, que ahí es cuando hemos generado situaciones de peligro, pero en la segunda no hemos llegado nunca a entrar, con un equipo al final que lo tenía claro, que era defender, recuperar, buscar salida rápida, y al final nos ha sorprendido en la última acción, ya digo, con un error defensivo, pero es verdad que han tenido situaciones de contraataque, precisamente porque intentábamos, porque intentábamos llegar por fuera con gente, y a la contra nos ha sorprendido. Lo que pasa es que yo estoy con los pies en el suelo hace tiempo ya, o sea, lo dijimos, al 70% no le vamos a ganar a nadie, vamos a sufrir todos los días, y hoy, en frente tenemos un equipo, también yo esta semana creo que he hablado con todos vosotros, habíamos comentado, este equipo solamente había perdido tres partidos, había perdido en Brea, había perdido con el Zaragoza B, había perdido otro partido que no recuerdo ahora, entonces, en frente hay un equipo en el que juega Warman, en el que juega Casas, en el que juega Inigo, en el que juega Tarek, les faltaba Pablo Roncal, bueno, pues, un equipo que juega Luis Sánchez, estaba de reserva Tarek, o sea, quiero decir, que en frente había un equipo de nivel, insisto, que había perdido solo tres partidos, y que, evidentemente no se excusa porque no hemos estado bien, pero que sabíamos que iba a ser difícil, y que va a ser un poco la tónica hojada, juguemos mucho mejor, evidentemente, pero con equipos que nos van a hacer sufrir, que nos van a apretar, y que nos va a costar, evidentemente, ganarles. Vamos enhorabuena, con el mismo partido. Gracias. Una primera parte miguelada, en la que ninguno de los dos equipos no ha tenido grandes ocasiones de gol, nosotros no jugábamos aquí bastante, sabíamos que teníamos que puntuar o ganar aquí en este campo, nosotros queremos estar en la parte alta y no hemos tenido un buen inicio de llegar, y hemos hecho un partido serio, y creo que en la segunda parte, pues, hemos tenido cuatro, cinco, seis contratajes muy claros para vernos adelantar al marcador, y realmente el término nos ha tirado, no han tirado a puerta en toda la segunda parte, entonces, yo creo que, aunque el gol ha llegado a los milímetros finales, creo que hemos sido nuestros merecedores del triunfo por trabajos, esfuerzos, sacrificios, y también, es que me ha sonreído la suerte, en otros partidos ha sido al revés, hemos perdido cuando hemos ganado en los minutos finales, y así creo que he visto el partido. Habéis sido los primeros en desvies para dar al Teruel, ¿no? Sí, Teruel es un campo difícil, pero a los que no está aquí sabemos, pues, que a lo largo de la temporada se pierden uno o dos partidos como mucho, ¿no? Y, pues, ha habido épocas en las que el equipo ha estado dos años sin perder, es un campo complicado, porque hay que estar bien físicamente, es un terreno de juego que exige mucho al equipo visitante, y si el equipo local está bien, y en los minutos finales aprieta, es un campo difícil. Ahora para arriba. Sí.